Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Julio Enrique Chacín. Un saludo muy especial desde la República de Colombia. En esta mañana voy a compartir con ustedes en el primer libro de crónicas, en el capítulo 29, a partir del verso 10, escuchamos. Así mismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, Bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti. Como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano procede y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después, dijo David a toda la congregación, Bendecid ahora a Jehová, vuestro Dios. Entonces, toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante de Jehová y del Rey. Al día siguiente, sacrificaron víctimas y ofrecieron holocaustos a Jehová. Mil becerros, mil carneros, mil corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová lo ungieron como príncipe, y a Sadoc como sacerdote. Se sentó Salomón como rey en el trono de Jehová en lugar de su padre David. Y fue prosperado, y le obedeció todo Israel, todos los príncipes y poderosos. Y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón, a los ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes que él en Israel. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. En este momento nos presentamos delante de Ti. Humildes, sinceros, arrepentidos, te presentamos nuestros corazones. Señor, Tú lo ves todo, Tú eres omnipresente. Señor, Tú lo sabes todo. Tú conoces, Señor, hasta lo más oculto de nuestros pensamientos. Perdónanos. Estamos arrepentidos. Y te buscamos, Señor, porque solamente de Ti podemos esperar el cambio, la bendición, la prosperidad, la salud, la fortaleza. Concédenos, Señor, ser dignos de todo lo que Tú nos das. Y que Tú nos das, Señor, por Tu infinita misericordia. En este momento, Señor, te presentamos nuestras vidas, la vida de nuestros familiares, de nuestros seres más queridos. Señor, toca ahí, en la vida, en la casa, en la familia de nuestra familia, de nuestros amigos. Que sean, Señor, herramienta en la construcción de Tu reino. Obreros fieles, Señor, en la construcción de Tu reino. Tú eres un Dios bueno y quieres lo mejor para nosotros. Por eso, Señor, confiamos en Ti y esperamos solamente en Ti. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén y amén.